¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un día más a Corazón Turco. Bueno, pues como ya leyeron en el título del video, pues estoy choqueada. De hecho, déjenme decirles que si ustedes no me conocen, bueno, pues me presento. Me llamo Lorena, soy una mexicana viviendo en Mersin, Turquía. Y bueno, pues resulta que yo conocí a mi esposo turco hace seis años por medio de internet. Y bueno, pues la verdad es que siento que es importante hablarles de estos temas porque, pues la verdad, yo reconozco que hice mal, yo reconozco que mentí porque, pues por ejemplo, estuvimos un año hablando a distancia y la verdad es que, pues no nos habíamos visto personalmente. No sabíamos a lo que nos metíamos, simplemente eran fotografías y videollamadas así como ustedes me ven de aquí para arriba. Entonces yo la verdad le mentí a mi esposo. Este, yo lo conocí en el año 2015. Y bueno, pues la verdad era una motivación para mí porque yo, pues lógicamente, estaba entrando en una relación en donde mi pretendiente, que en ese tiempo, bueno, mi pretendiente ahora mi esposo, pues me agradaba las poquitas fotos que yo vi de él y pues yo también le quería agradar, yo también le quería gustar. Entonces, pues bueno, independientemente de eso, yo también creo que es muy importante que nos fijemos en los sentimientos. Aunque en esta sociedad, pues de repente se nos enseña que, pues tenemos que irnos primeramente al físico y luego pasar a lo interior. Pero bueno, el punto es que yo en aquel tiempo, como no tenía una relación física, me sentía con la libertad de comer bastante, de salir a tomarme una copa, una cerveza con mis amigas. Entonces, pues la verdad es que yo, pues no me medía en el sentido, pues de la alimentación. Entonces, a mí me daba mucha vergüenza que llegara mi esposo a descubrir que yo no tenía un cuerpo perfecto. Y bueno amigos, primero un paréntesis. Cabe mencionar que yo soy hija de padres gorditos, con kilos. Entonces, bueno, pues mi niñez, aunque mi mamá se esmeraba muchísimo en nuestras comidas, que de hecho nos hacía muy balanceado, pues la verdad es que yo sí era niña de dulces. Entonces, me acuerdo que en una ocasión, y esta anécdota a mi mamá no se le olvida, que cuando yo tenía como entre 10 o 11 años, iba a haber un festejo familiar. Entonces, me tenían que comprar, pues mi outfit, ¿no?, para la ocasión. Dice mi mamá que entramos a un centro comercial y que fuimos directamente al área de niños, pero que nada, nada me cerraba. Nos fuimos al área de adolescentes, y allí casi ya dándole a la edad de la adultez, o sea, la talla 15, 16, muy por apenas me quedó, yo siendo una niña de 10 años. Mi mamá estuvo súper molesta y me decía, bueno, Lorena, ¿qué no te piensas casar? Y pues yo le contesté, no, no me piensa casar. Entonces, esa anécdota siempre mi mamá me la recuerda. De hecho, por aquí les voy a dejar fotitos de lo que era mi niñez, y bueno, pues sigo estando igual, con estos cachetes, y bueno, pues es que así soy. Y bueno, amigos, el punto es que las primeras semanas que estaba chateando con mi esposo, pues nos preguntábamos cosas de nuestro día a día para conocernos más, entonces pues yo le preguntaba, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Qué música te gusta? Y llegué a la pregunta del millón. ¿Cómo te gustan las mujeres? Y llegó la respuesta que no me imaginaba. Como sean, pero que no estén gordas. O sea, imagínense, amigos, trauma, trauma, trauma para mí, porque yo decía, no, es que entonces si me pide una videollamada, si me pide fotos, pues no quiero enseñarle que estoy súper pasada de kilos, entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, pues yo la verdad es que buscaba el mejor ángulo para tomarme las fotos. Por ejemplo, mi carita es redonda, pero pues si uno hace este movimiento, pues se me ve más la maceta que la cara, que los cachetes. Entonces, pues yo daba efectos a mis fotos. Pero la verdad, me sentía con el compromiso de hacer algo por mí. Y no nada más por darle gusto a él, sino que yo desde antes ya lo había pensado. Yo dije, no Lorena, es que no te cierra nada, no te queda nada, eres un balón. Incluso les voy a dejar fotos del antes y el después, de cómo él me conoció. La verdad se van a quedar con la boca abierta. Pero bueno, les voy a decir una cosa. El punto es que, pues mientras no hablábamos de vernos en persona, pues yo estaba entre que a veces sí me echaba un gustito, o a veces me echaba una cervecita, pero cuando ya pusimos fecha para el encuentro, ahí sí me preocupé. Bueno amigos, ¿y qué fue lo que hice? La verdad es que donde yo trabajaba en aquel tiempo, pues sí tenía que caminar bastante, porque una de dos, o agarraba la combi, que es como un camión chiquito, no sé cómo lo conozcan en sus países, y me llevaba directo al trabajo, o agarraba otro transporte que me dejaba en un punto, y de ahí yo ya tenía que caminar hasta mi trabajo. Y yo la verdad, pues quise tomar el otro transporte para caminar, y empezar a hacer algo de ejercicio. Aparte, que me decidí por completo dejar azúcares, harinas, y pues grasas. Entonces, bueno, mientras los meses iban transcurriendo, y que yo estaba haciendo mi dieta, bueno, pues yo la verdad, no veía resultados muy contundentes, siendo sincera. No sé si era estrés, o retención de líquidos, o qué onda, pero el caso es que yo no veía nada. Y yo sí estaba muy, muy preocupada, por venir a Turquía, y que mi esposo no viera en mí, a la mujer de sus sueños. Entonces, bueno. Y bueno, yo en ese tiempo hacía, pues de todo, me acuerdo que me recomendaba un nutriólogo muy bueno, pero bueno, yo no quería que me diera medicamento, porque yo tengo migraña, pues regular, entonces yo no quería que me diera migraña. Luego, pues también, me fui a darme masajes reductivos en la panza, incluso me fui a que me inyectaran ácido hialurónico en el rostro, y bueno, pues yo hice muchísimas cosas. Me compré una faja, que en aquel tiempo estaba como muy de moda, que era la faja de Kim Kardashian, y bueno, yo me la compré, y bueno, eso sí, me dio buenos resultados, me moldeó más la cintura, y de hecho, la sigo conservando, se las muestro. Es esta faja, y pues hasta la fecha, sí la sigo usando. Bueno, pero la verdad, la verdad es que, la mayor parte de todas estas cosas, yo las hice, pues por el amor, porque yo la verdad, no estaba segura, de cómo me iba a ver mi esposo, cuando nos conociéramos personalmente, la verdad es que, le encontraba defecto al defecto de mi persona, y no veía que a lo mejor, él veía otras cosas lindas de mí, ajá, pero bueno, así es cuando uno hace una relación a distancia, no sabes que va a pasar el día en que se vean, y bueno, la cuestión es que, como les digo, no me daban muchos resultados las dietas y todo, no sé por qué, y una personita me recomendó el producto Herbalife, que no sé si ustedes lo conozcan en sus países, hay muchos mitos sobre ese producto, hay gente que dicen que es muy malo para la salud, hay otra gente que dicen que es muy bueno, etcétera, y bueno, yo después de investigar, 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 y leer y todo, me decidí a comprarlo, entonces básicamente estuve en tratamiento Herbalife, más o menos como por tres meses y medio, y bajé cañón, cañón kilos, o sea, cañón. Miren, lo bueno y lo malo de estos productos es que mientras estás en el tratamiento y lo sigues al pie de la letra, te conservas con una figura de guau, o sea, a mí sí me funcionó mucho, yo lo que hacía era tomarme un batido de proteína por la mañana, de colación era una manzana o una barra energética que ellos mismos te venden, más aparte era consumir a lo largo del día un agua, un preparado de un té que ellos dan, que me imagino es diurético, y bueno, mi comida fuerte casi siempre era pollo a la plancha, atún o pescado, junto con una ensalada verde muy abundante, igualmente colación, ya casi a dormir de lo mismo, manzana o una barra energética, pero bueno, si ya te habías comido la barra energética en la mañana, ya entonces en la noche te tocaba manzana, y en la cena era un batido de proteína, y esto fue lo que yo hice en todo ese tiempo, les digo, bajé súper bien, y como les digo, si no sigues el tratamiento al pie de la letra, ya lo empiezas a romper, y tienes la gran posibilidad de dar el rebote al doble de lo que bajaste, o sea, y mucho menos que se nos ocurra tomar ese batido de proteína, con tantas vitaminas y cosas, y aparte comer sustancioso, porque seguramente vamos a reventar de gordos, justo cuando hago video, se ponen a trabajar afuera, bueno, y dejen les digo, que pues yo ya estaba bien lista, porque ya había completado la meta de mi objetivo, entonces cuando yo fui a Turquía, pues ya era una talla 7 de pantalón, que vendría siendo una talla 30, si 30, cuando yo era tal vez una talla 34, 36, en aquel tiempo, y bueno, como les digo, soy una mujer de pequeña estatura, bueno, les voy a dejar aquí en la cajita de los comentarios, el video de cuando nos vimos mi esposo y yo por primera vez, pero bueno, el punto es que yo iba súper nerviosa en el avión, no sabía qué iba a pasar, yo pensé que me iba a observar de arriba abajo, y me iba a decir, no, no eres como en las fotos, no sé, y bueno, cuando nos vimos, la verdad es que, él también me sorprendió, porque él tenía su pancita, o sea, delgado no es, delgado no es, y bueno, pues tenía su pancita, este, digamos, no, un cuerpo atlético en la realidad, y bueno, él no me dijo nada referente a mi aspecto físico, simplemente, pues no la llevamos día a día, platicando, haciendo, y este, y el otro, pero en realidad, no, pero les voy a decir algo, yo, casi que en todo el viaje, comía como pajarito, o sea, cuando yo llegué, él me presentó a toda su familia, y amigos, y pues, cuando me invitaban a comer algo, a alguna casa de alguno de sus familiares, pues yo comía un pedacito, o sea, probaba, pero no quería excederme, porque tenía mucho miedo de dar el rebote, y mucho miedo de que, o sea, de que me desfundara totalmente de todo mi esfuerzo, bueno, incluso mi mismo esposo me invitaba a restaurantes, o a lugares para que yo conociera Turquía, y yo, ridículamente, no quería a veces pedir platillos, que a lo mejor haya sido muy bueno que los probara, pero era por ese miedo que yo tenía engordar, entonces casi siempre pedía ensalada, pero como dos veces, mi esposo se atrevió a pedirme un platillo, porque era el mejor de aquel lugar, entonces me dijo, pruébalo, pruébalo, y bueno, pues yo con el remordimiento, pero pues ahí, verdad, comiendo, y bueno, yo la verdad, en otro video les dije, que yo me fijé en el corazón de mi esposo, pues era lógico, ¿no? o sea, primeramente lo vi, me llamó la atención, pero conociéndolo, escribiéndonos, sabiendo que pensaba el uno y del otro, me compaginé mucho con él, fue por eso que más me enamoré, y yo también creo que él hizo lo mismo conmigo, pero pues como ustedes saben, los hombres pues tienen mucho más, digamos, son más delicados en ese aspecto con las mujeres, y bueno, también yo pues veía novelas turcas, veía chicas turcas, en medios, en revistas, en periódicos, en internet, en televisión, y yo la verdad, las veía a todas muy, muy guapas, y súper delgaditas, súper exquisitas, y eso era como para mí, como lo difícil, ¿no? Pensar, a lo mejor, como no soy del tipo de ellas, no creo que yo le vaya a gustar. Bueno amigos, para los que saben mi historia, yo vine dos veces a Turquía, mi esposo fue una a México, y la tercera vez que yo vine acá, ya fue para casarnos, entonces, era de que por ejemplo, pues si venía a Turquía, pues sí, le comía un poquito más, pero regresando a México, ya me ponía otra vez, en régimen alimenticio, para cuando me volviera a ver, pues no me hubiera pasada de kilos, y bueno, cuando él vino a México, pues mi mamá le sacó el álbum familiar, de todas las fotos, y era lógico, que él me iba a ver de niña, me iba a ver de adolescente, y todo, y pues sí, sí me dijo, ay, estabas gordita, estabas cachetoncita, y así, y pues yo así, como que con mucha, pues te puedo decir, con mucha vergüenza, verdad, así de, ay, sí, pero por qué le tenía que ocultar, algo que en realidad era, y que lo llevo en mi sangre, y lo llevo en mi genética, aunque no es justificable, porque yo sé, que es de cada quien, cuidarse, procurarse, más que nada, por la salud, entonces, bueno, cuando ya fui, la tercera vez a Turquía, que era para casarnos, todavía bajé más de peso, y bueno, todavía, aparte de que ya les dije mi dieta, y que casi que no comía nada, bueno, pues ahora, con esto de que me iba a casar, pues menos comía, ya eliminaba una que otra colación, o así, entonces, imagínense, imagínense, les quiero decir, algo muy importante, bueno, primero, que gasté muchísimo dinero, en aquellos productos, para mantenerme delgada, yo la verdad, sabía, que en un momento, los iba a dejar de tomar, porque lógicamente, no iba a estar toda mi vida, nada más comiendo, atún, y ensalada, pero, este, pues obvio, ya nos casamos, mi esposo y yo, él se fue a México, y pues, empezamos, ¿no? que, pues ya saben, que, pues que, oye, quiero probar los tacos, oye, y eso que son, y a visitar a la familia, y a comer, y a comer, yo al principio me medía, pero ya después, si yo me comía, un cuartito de una rebanada de pastel, ya pasaba media rebanada, ya después le fui añadiendo, a una alimentación, absolutamente normal, y bueno, si engordé, engordé otra vez, de hecho, recuerdo que, en el proceso, de que él, apenas llegó a México, y pues yo estaba, también, como entre queriendo, y no queriendo comer, pues él me decía, ¿por qué no comes conmigo? ¿por qué no, pedimos algo, y lo compartimos? o sea, si él quería algo dulce, a veces decía, oye, pues si quieres, agarra, y mitad y mitad, y yo así de, no, es que no quiero, y total, que un día, que estábamos en esas, en esos dimes y diretes, de la comida, me preguntó, pero es que, ¿por qué no comes conmigo? ¿por qué no compartimos? y yo, pues la verdad, sí, me puse muy, muy sentimental, casi les digo, que lloré, y le dije, es que tú no me quieres gorda, tú me dijiste, cuando yo te conocí, que no te gustaban, las mujeres gordas, y pues yo no quiero, ser gorda, y lloré, les juro, amargamente, ahí con él, yo le dije, yo siempre he sido gorda, tú me viste en mis fotos, tú me viste, o sea, no, soy una mujer obesísima, pero si así estoy en el rango, de una mujer, llenita, curvilínea, este, o sea, entonces, no piensen que exagero, pero pues la verdad, es que sí, es así, y bueno, pues él me dijo, no, es que, ¿por qué piensas así? o sea, sí lo dije, lo, lo recuerdo, lo sé, pero en aquel momento, pues yo lo dije, pues porque estaba más joven, porque estaba como en otro rollo, pero después te conocí, vi tus sentimientos, cómo eras lo linda conmigo, cómo me tratas, cómo me entiendes, y pues yo no te cambiaría por nadie, ajá, entonces, eso, y miren, les digo, ahorita, híjole, cómo disfrutamos los dos, de estar en nuestra compañía, y de comer, no les digo, o sea, atiborrarnos, pero, si yo hago algo, me da gusto que él se lo coma, y también me da gusto compartir con él, aunque sea un platito pequeño, de lo que yo preparé, incluso de postres, y cosas así, medio calóricas, y bueno amigos, pues, la verdad es que, hasta mi mamá me dice, oye, tú encontraste en Serjan, la horma de tu zapato, no sé si así sea el dicho, pero esto quiere decir, que, o sea, que así como nos gusta disfrutar de la vida, y todo, o sea, que tanto él y yo, somos felices así, y bueno, yo les quiero decir algo, yo, no me gusta mucho, hacer videos, en cuanto a la actividad física que tengo, les he estado mandando videos, de cuando estoy aquí, en, ¿cómo se llama? en el malecón, si se puede decir, caminando, pero, cuando hago rutinas de ejercicio en casa, pues eso me lo reservo para mí, yo sé que hay, muchísimas chicas, que tienen unos cuerpazos, y que ellas sí muestran sus rutinas diarias, con una gran motivación, pero bueno, yo soy un poquito más tímida, en ese aspecto, así es que yo lo hago por mi parte, pero bueno, lo que les quiero decir, es que aquí tengo las fotos, entonces, miren, esta fue, de cuando nos casamos, bueno, pues la verdad, yo estaba ya, en talla 26, entonces, imagínense, o sea, yo era pantalón 36, o sea, 10 tallas bajé, entonces, pues vean la mini cintura, o sea, realmente, era un vestido pegadito, y pues así, y así me casé, se me ve la, el huesito de la clavícula, mi cara demasiado afilada, mi esposo también estaba por ahí, más amenillo delgado, y bueno, este es más reciente, miren nomás, aquí estaban los gordos, chéquense mi brazo poderoso, aquí el cachetón, que no puede faltar, la pompota, acá la cadera, el chamorro, mi esposo también, pero, ay amigos, bueno, son rachas, son temporadas, ahorita, hay que entender, que también el encierro, a veces, pues no nos queda dos, o nos ponemos muy fitness, en la casa, o nos damos, a la buzguera, pero, el punto es de que, bueno amigos, y si se preguntan, que si a los turcos, les gustan llenitas, o gorditas, bueno, déjenme decirles, que yo si he visto, bastantes chicos, con chicas llenitas, pero bueno, independientemente, les gustan también, mucho las latinas, más que nada, el feeling, y el sabor, que tenemos, allá en el restaurante, donde estamos trabajando, recuerden, en el equipo, tenemos a un barman, y bueno, pues él, no tiene otra latina, de referencia, más que a mí, que me ve todos los días, y que estoy ahí, y siempre me pregunta, oye, no tendrás una amiga, o oye, yo quiero conocer, a una mexicana, entonces, pues yo soy su punto, de referencia, y no es que diga, que sea yo, wow, pero realmente, me ven mis, mis carnes, mis, mis complexiones, entonces, pues bueno, ustedes no se sientan tristes, la verdad, las apariencias, engañan, quiero decirles, que igual, mi esposo, no tenía, una gran musculatura, ni nada, pero tiene un corazón, de oro, un corazón, dulcísimo, yo le digo, que es mi chocolatito blanco, por blanquito, mi hijo, es mi chocolate, oscuro, o, ustedes saben, pues por morenito, y dice mi esposo, que entonces, yo soy chocolate, de chocolate con leche, porque estoy en la mitad, soy morena, clara, y bueno, por eso, si me puso a él, entonces amigos, espero les haya gustado, mucho este video, si hay que motivarnos, si hay que ver por nuestra salud, que es lo más importante, la salud, y bueno, pues hacer una dieta balanceada, una dieta que efectivamente, contenga más proteínas, vitaminas, minerales, menos grasa, y también, menos carbohidrato, pero que todo vaya, en cuestión, de una buena alimentación, si ustedes tienen por ahí, a alguien de confianza, un nutriólogo certificado de confianza, pues bueno, chequen que pueden hacer, y pues nada, espero les haya gustado mucho este video, por favor, no olviden darle like, suscribirse, y compartir, nos vemos muy pronto, besitos, bye. y nuestro video, nos vemos en el próximo video, Gracias.